Bienvenidos de nuevo, bienvenidos de nuevo, bienvenidos de nuevo Mi nombre es Dan, voy a enseñarles algo muy importante hoy Pueden atención a esto porque es una información muy importante Y hoy vamos a aprender los verbos irregulares ¡Vale! ¡Empecemos! Choose, choose, chosen Come, came, come Cost, cost, cost Card, card Do, did, done Drink, drank, drunk Drive, drove Drive, id Ate, eaten Fall, fell Fallen Thank you very much Please do not forget to subscribe to the channel To leave your comment, to share it with your friends I'm so warm No olvidaros suscribiros al canal Dejar vuestros comentarios Y compartir con vuestros amigos o hasta con la suegra Thank you very much Ciao, ciao Have a nice day, ciao Don't forget if you want to help me I'm on Amazon Si queréis ayudarme Estoy por Amazon O poder dar vuestra propina Vuestra donación De 2 a 5 euros Directamente Amigo en mi cuenta bancaria Thank you very much Ciao, ciao Ciao, ciao, ciao